Aunque cada vez estamos más cerca de ver la consola sucesora de Switch, probablemente, eso no quiere decir que los lanzamientos de juegos se detengan. Al contrario, septiembre llega fuerte con una entrega totalmente nueva de Zelda, un indie esperadísimo por muchos de nosotros, una colección de juegos icónicos y hasta un remaster que nunca pensamos ver. Si tu Switch ha estado acumulando polvo, es momento de revivirlo. Aquí te cuento sobre 15 juegos que salen este mes. Los seleccioné tanto de entre los más esperados como de algunos que podrían pasar bajo el radar, así que seguro encuentras algo que te llame la atención. Hola, yo soy Ramón y esto es Mapache Runs. Te los contaré por orden de fecha de lanzamiento y comenzamos el mes con un juego que todos asumimos nunca saldría de Japón. Se trata de Bakiru que llega el 3 de septiembre. En este juego de acción en 3D asume el papel de Bakiru y recorre las 47 prefecturas de Japón para derrotar a las siniestras tropas del festival y devolver la paz. Enfrentarás batallas contra héroes de cuentos de hadas y robots gigantes, utilizando un tambor taiko como arma y la habilidad de transformación de tanuki para adoptar diferentes formas. El juego destaca por su atmósfera vibrante y dinámica, así como por los desafiantes escenarios que reflejan las características únicas de cada región de Japón. Su precio en la eShop es de 799 pesos mexicanos y en dólares 40, aunque tiene un pequeño descuento en su periodo de preventa y ya puedes probar su demo. Por el momento no se ha confirmado una versión física para América, pero sí tiene una en Japón. Además de Switch, lo podrás encontrar en PC. Ese mismo día, el 3 de septiembre se lanza Shashingo. Explora calles ficticias de Japón llenas de detalles interesantes y captura con tu cámara objetos que traducirán sus nombres al japonés y al inglés. Este juego 3D te permite aprender japonés de manera inmersiva mientras te diviertes fotografiando tu entorno. Con un álbum de fotos para almacenar tus tarjetas de estudio podrás seguir tu progreso y practicar palabras con diferentes modos de juego. Además incluye lecciones básicas de japonés y una banda sonora lo-fi ideal para estudiar. Cada foto que tomes será única, ayudándote a conectar visualmente con el vocabulario aprendido y a mejorar tu habilidad en el idioma, aunque lamentablemente de momento parecen no contar con localización en español. En la eShop en dólares cuesta 20, pero en pesos mexicanos cuesta 220, teniendo un mejor precio regional. Además de Nintendo Switch, también lo encuentras en PC. Pasando al 5 de septiembre tenemos Paper Ghost Stories Third Eye Open. Juegas como Ting, una joven que puede ver espíritus y que forma una amistad especial con Shu, un fantasma en busca de paz. Juntos enfrentarán desafíos en los mundos real y espiritual, tratando de descubrir si este poder es un regalo o una maldición. Durante cinco años cruciales de su vida, Ting deberá aceptar sus habilidades, ayudar a su familia y amigos y enfrentarse a espíritus con motivaciones propias. Tendrá que resolver rompecabezas, salvar almas perdidas y esquivar amenazas mientras su propia familia está al borde de la separación. Third Eye Open te sumerge en una rica experiencia cultural, presentando un estilo de teatro de papel con una historia inmersa en la tradición y folclor malayo. Al momento de escribir este video no tiene precio confirmado, se lanzará también en PlayStation, Xbox y PC. El 6 de septiembre se lanza Ace Attorney Investigations Collection. Ponte en los zapatos de Miles Edgeworth, el fiscal estrella de la serie Ace Attorney en esa colección de dos juegos. Deja atrás el tribunal y acompaña a Edgeworth en sus investigaciones recorriendo la escena del crimen, reuniendo pruebas y hablando con los involucrados. Usa tu ingenio para resolver casos intrigantes con lógica y deducción. La colección ofrece gráficos en HD y nuevos diseños para los personajes chibi, además de un estilo clásico de arte pixelado para una vibra retro. También incluye mejoras como la selección de capítulos para repetir tus partes favoritas, un modo de juego automático que avanza los diálogos por ti, el modo historia que resuelve los desafíos más difíciles para que puedas relajarte y disfrutar del misterio, y una galería llena de material adicional como ilustraciones, animaciones y música de fondo. En la eShop lo puedes encontrar por $663 pesos mexicanos o $40, siendo más barato en México, y puedes descargar un demo. Mientras que también saldrá en Play 4, Xbox One y PC, su versión física solo saldrá para Switch, así que aprovecha. El 12 de septiembre tenemos 5 lanzamientos. El primero es Garden Witch Life. Eres una brujita de la ciudad que acaba de perder su trabajo. La vida no salió como esperabas, pero ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo en una pequeña isla llena de posibilidades. Aquí podrás cultivar tu propio jardín mágico, decorar una casa en un árbol, cuidar a criaturas adorables y hacer nuevos amigos. Prepárate para cocinar recetas deliciosas con ingredientes que tú mismo cultives y ser parte de una comunidad maravillosa que trabaja junta para prosperar. En la eShop costará $529 pesos mexicanos, o en dólares $30, y cuenta con un pequeño descuento en su periodo de preventa. También saldrá para PlayStation 5, Xbox Series y PC, y contará con ediciones físicas a partir de octubre. Siguiendo en el 12 de septiembre llega Lollipop Chainsaw Reap Up. Deja la lógica a un lado y sigue tus instintos porque Juliet, la legendaria cazadora de zombies, regresa en una versión remasterizada. La historia arranca en la Escuela San Romero en la costa oeste de Estados Unidos. Juliet Starling, una porrista con una vida secreta como cazadora de zombies, se enfrenta a una invasión de ellos en su cumpleaños. Al llegar a la escuela se encuentra con sus antiguos compañeros convertidos en muertos vivientes desatando la acción. La actualización de Reap Up incluye una motosierra más rápida, un blaster con disparo automático y mejoras en los gráficos y la banda sonora, garantizando una experiencia llena de acción sin interrupciones. En la eShop costará $798 pesos o en dólares $45, y también se lanzará en PlayStation, Xbox y PC. Aunque cuenta con edición física, solo se lanzó un tiraje ilimitado a través de Limited Run Games. Después tenemos un lanzamiento que pondrá felices a muchos. Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classics. Esta colección revive los aclamados clásicos de arcade entre Marvel y Capcom. Disfruta de siete juegos icónicos llenos de acción, incluyendo los célebres X-Men vs Street Fighter y Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes, además de la rara joya The Punisher. Todos los juegos ofrecen modo en línea y cooperativo perfectos para jugadores de todos los niveles, ya sean nuevos en la serie o veteranos del arcade. Compita en intensas batallas en línea, crea salas con amigos para jugar o simplemente disfruta de espectáculos de otros jugadores con Rollback Netcode que garantiza una experiencia fluida. Para los principiantes, la colección ofrece niveles de dificultad ajustables, movimientos especiales con un botón y modos de entrenamiento, además de la posibilidad de guardar y cargar el progreso en casi cualquier punto. En la eShop su precio es de $923 pesos mexicanos o en dólares $50. Además de Switch, se lanzará en Play 4 y PC. Mientras que sí contará con edición física, esta se lanza hasta noviembre. Si buscas algo más tranquilo, tenemos Favelton. Prepárate para transformar un vasto territorio en tu nuevo reino en este juego. Te ofrece una forma sencilla e intuitiva de construir ciudades sin complicaciones ni optimización extrema. Ubicado en un mundo mágico con criaturas y personajes de cuentos de hadas, podrás ver cómo tu aldea se desarrolla, conocer a tus ciudadanos y fortalecer tus relaciones con los reinos vecinos, desarrollando tu economía, intercambiando recursos y manejando diplomacia. En la eShop costará tan solo $160 pesos comparados con los $25 dólares que cuesta en Estados Unidos. También se lanzará en PlayStation, Xbox y PC y sí contará con versión física. Y por fin terminamos los lanzamientos del 12 de septiembre con Caravan Sandwich. En este juego te embarcas en una aventura en un mundo de ciencia ficción con un toque provenzal, buscando a tu hermana desaparecida. Explora a tu ritmo en tu caravana o a pie, mientras interactúas con los habitantes de Sigalo. Les ayudas y descubres sus historias. Sin combate ni cronómetros, el juego se enfoca en la exploración. Mejora tu caravana, navega por terrenos complicados y descubre ruinas antiguas mientras revelas el misterio de tu hermana. Al igual que el juego anterior costará $160 pesos en la eShop o en $25 dólares. Se lanzará también en PlayStation y PC. Pasando al 17 de septiembre se lanza uno de los juegos que personalmente he estado esperando. Se trata de The Blocky Squire o El Escudero Valiente en su título en español. En El Escudero Valiente sigues las mágicas aventuras de Jota y sus amigos, si se llama Jota. Personajes de cuento que descubren un mundo tridimensional más allá de su libro. Cuando el malvado Grumpiñón se da cuenta de que siempre está destinado a perder contra el bien, expulsa a Jota de las páginas y cambia la historia para siempre. Ahora, Jota debe enfrentarse a retos inesperados para salvar a sus amigos y restaurar el final feliz del cuento. Explora mundos en 2D y 3D en esta encantadora aventura llena de acción. Resuelve rompecabezas, boxea con tejones, vuela con un jetpack y disfruta de mini desafíos sorprendentes mientras te conviertes en el héroe de un libro de cuentos lleno de vida. De momento no hay precio confirmado en pesos mexicanos, pero el precio en dólares sí está confirmado en 30. Saldrá también en Play 5, Xbox Series y PC y ya se confirmó que tendrá edición física, aunque saldrá hasta febrero. Saltando el 24 de septiembre llega Disney Epic Mickey Rebrushed. Acompáñas a Mickey Mouse en una épica aventura a través del páramo, un reino de personajes olvidados. Equipado con pintura y disolvente, moldearás tu viaje y el destino de este mundo alternativo. Cada trazo de tu pincel mágico puede restaurar la belleza del lugar o revelar secretos ocultos. Con gráficos actualizados y controles mejorados, esta versión reimaginada ofrece nuevas habilidades para Mickey como impulsar, correr y golpear el suelo. En la eShop costará 1,059 pesos o en dólares 60, aunque si lo quieres probar puedes descargar un demo. Tendrá edición física y también se lanzará para PlayStation, Xbox y PC. Pasando al 26 de septiembre tenemos dos lanzamientos. El primero es Earth Defense Force World Brothers 2. La historia de Earth Defense Force comienza con una tierra rota de nuevo, tras la derrota del malvado Dark Tyrant. La paz fue efímera ya que el colosal Gaiark emergió del subsuelo rompiendo el planeta en pedazos. Como el legendario comandante que una vez salvó la tierra, ahora debes reunir y liderar a tu equipo para defender al planeta una vez más. Enfréntate a hordas de enemigos gigantes, desde hormigas y arañas hasta robots y ovnis e incluso soldados gigantes de la EDF. Arma tu equipo con hasta 4 compañeros de más de 100 personajes disponibles y equípate con más de 600 armas y accesorios. Puedes jugar en cooperativo con hasta 4 amigos online o en exclusiva para Switch en RAT local. Lo encontrarás en la eShop por 410 pesos o en dólares 40, teniendo un mejor precio regional y también cuenta con un pequeño descuento en su periodo de preventa. Además de Switch se lanzará para PlayStation. El segundo juego es, por supuesto, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. En esta nueva entrega, los habitantes de Hyrule están desapareciendo misteriosamente a través de unas grietas oscuras. Cuando el valiente espadachín que todos conocemos también se pierde, es la princesa Zelda quien debe tomar las riendas. En un giro sorprendente, Echoes of Wisdom marca la primera vez que Zelda es la protagonista jugable en un título principal de la saga. Ella deberá desentrañar el misterio del mundo del vacío y salvar a su reino. Durante tu aventura te acompañará un enigmático ser llamado Tri, quien te otorgará un cetro con la capacidad de crear réplicas de objetos y enemigos para atacar, resolver azartijos y copiar movimientos. Estas habilidades te permitirán alcanzar nuevas zonas, explorando territorios como las tierras de las Gerudo, los dominios de los Sora y después de mucho tiempo veremos a los Deku. Además, al encontrar una espada especial podrás tomar temporalmente una forma que te permitirá atacar de manera directa. Su precio es de $1199 pesos o en dólares 60. Es, obviamente, exclusivo de Nintendo Switch. Al siguiente día, igual se estrenan dos juegos. El primero es Reynatis. Exploras un mundo lleno de acción en una fiel recreación de Shibuya, Tokio. Maren Kirizumi, un mago en busca de libertad, y Sari Nishijima, que lucha por el orden con sus magias, se encuentran en esta ciudad nocturna llena de peligros. La historia tiene lugar en 2024, cuando una ley prohíbe salir por la noche en Shibuya, debido a los problemas con la magia criminal, aunque la mayoría ignora esta normativa. El juego combina batallas dinámicas, donde puedas alternar entre tres personajes con habilidades únicas. En la eShip lo encuentras por $1,230 pesos mexicanos o en dólares 60. Contará con edición física y también se lanzará en PlayStation y PC. Y finalmente tenemos al mismísimo FIFA que no es FIFA, EA Sports FC 25. Introduce el modo 5 contra 5 para partidas rápidas con amigos en Football Ultimate Team, Clubs y Kickoff. Disfruta de una carrera realista con actualizaciones post lanzamiento y explora el modo Clubs con nuevas características y mejoras. El juego contará con más de 19,000 jugadores, 700 equipos y 30 ligas, incluyendo competencias de primer nivel como la UEFA Champions League y ligas femeninas. Creo que esto ha sido lo más que he hablado de fútbol en mi vida. En la eShip la versión estándar cuesta $1,099 pesos o $60 dólares. También se lanzará en el resto de las plataformas y contará con edición física. ¿Esperas alguno de estos o algún otro que no haya incluido? Cuéntame en los comentarios. Y si te gustó este video no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido de Nintendo y videojuegos. Todo eso ayuda mucho. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Bye.